¿Qué se necesita para hacer una buena fotografía? ¿Una cámara reflex, objetivos, un flash, un trípode o esto, un móvil? Hoy voy a poner a prueba la cámara de mi teléfono móvil y, sobre todo, ¿seré capaz de hacer buenas fotografías sin un objetivo, un trípode y sin tener ni siquiera un mísero palo selfie? Vale, no podemos usar un trípode, pero ¿quién quiere un manfroto de 170 euros? ¿Cuándo podemos tener? En serio, un trípode puede ser cualquier cosa. Los juegos que hace años que cogen polvo en algún lugar de tu casa, libros, CDs, cajas de zapatos, los marcos de las puertas, marcos en general... Hoy en día, una de las claves es la variedad. Y tu casa puede ser un templo de variedades. Solo tienes que mirarla con otros ojos. Esto es una mesa o una preciosa pared. La cómoda antigua que estás harto de ver. O el fondo perfecto para jugar con espejos. Una barandilla o un original marco. Su tamaño nos va a permitir hacer ángulos imposibles. Por ejemplo, la esquina de este futbolín me parece perfecta para jugar con un ángulo subjetivo y con el espacio mínimo en el que voy a dejar el móvil. Ya no nos tenemos que preocupar por el trípode porque lo que queremos hacer es un plano cenital. Es decir, una fotografía tomada por encima de mi cabeza. Para ello podría pedirle ayuda a alguien y que me la hiciese, pero lo que estoy buscando es ser autosuficiente. Así que tendré que hacer uso del timer. Ser un MacGyver con los trastos de casa no solo es muy divertido, sino que además puedes crear efectos visuales. El más simple y efectivo está... Las gotas de lluvia en la ventana. ¿Cuántas veces creéis que se trata de lluvia de verdad? El simple hecho de hacer una fotografía en vertical o en horizontal, por ejemplo, lo cambia todo. Un método muy sencillo y que puedes utilizar incluso estando fuera de tu casa es este. Solo necesitas unas pinzas. Hemos llegado al nivel pro. Y para ser un experto se requiere de... ¡Un espejo! ¡Ya está! Eso sí, para que realmente quede bien este truco, yo recomiendo que lo hagáis en un sitio con una arquitectura bonita o curiosa. ¿Por qué? Porque el espejo romperá la imagen y mostrará lo que hay encima de ti en la parte inferior del cuadro. No hace falta ser una influencer para saber que la luz más bonita del día es al atardecer y al amanecer. ¿Y cómo le podemos sacar provecho a esto? Pues midiendo la luz del fondo de manera que tú te oscurezcas y salga tu silueta. Y si se hace de noche, que se haga la luz. Busca en tu casa todo aquello que tenga agujeros. Busca velas, bombillas, lucecitas, linternas... Y ya sabes, lo de siempre. ¡Juega! Hoy hemos aprendido a sacarle el máximo partido a la cámara de nuestro móvil y a hacer de nuestra casa un estudio fotográfico en potencia. Que un rastrillo puede convertirse en el mejor palo selfie. Que no hace falta que llueva para tener una imagen bucólica tras el cristal. Y que el colador de nuestra casa puede ser el objeto más cool de nuestra cocina si sabemos cómo usarlo. Así que ya no tienes excusa para enviarle fotos por WhatsApp a tus amigos y que no te digan ¡menudo fotón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!